Yo le agradezco muchísimo a la gente que ha confiado en un servidor para que podamos dirigir los destinos de Yacapíxtla. Hemos hecho nuestro mayor esfuerzo en todos los ámbitos, la Feria de la Asesina, en seguridad y en ese caso en infraestructura de diferentes o intervención en diferentes espacios de nuestro municipio también. Efectivamente estamos ya en los últimos detalles del Parque Niño Yacapíxtlense, esperamos poder dar inauguración entre el 15 y el 20 de diciembre. Esperamos también poder contar con la presencia de la gobernadora a la que le comenté si nos podía acompañar a inaugurar este parque. Ella me dijo te acompaño, solamente hay que definir la fecha y espero que pueda estar aquí para que ella vea todo lo que hemos hecho en beneficio del pueblo de Yacapíxtla y a partir de eso ella también nos pueda ayudar con otras necesidades que también tiene el pueblo de Yacapíxtla, el Parque Niño Yacapíxtlense.